Ay, yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca y estrechando tu mano Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era cierto, viví de esa vez, solo era un sueño Y enseguida te diste rodar como gas al viento Y en el tiempo en que yo enamorado aún no sabía Y qué destino me correspondía, ay, ser querido más bien olvidado ¡Vamos, Marisa!